Hola, bienvenida. Fabi, anda a repartir la comida. Repartir la comida y poner los pescados ahí, mira la mosca. No, pero ¿y eso se va a quemar? Ah, no, ya lo sacaron. Pero metedle, porque el señor solo 10 minutos nos va a dar. No le dijimos que traiga sal. ¿Vos? ¿Vos? Como por pena. Está bien rico. No, yo no como sal. Mira. Sí, está bien así. Vaya, voy a poner dos pescados cada uno ahí. ¿Tiene ensalado? Aquí en la bolsa. Se me cagó un rabo. Ese comenzó a ponerlo al mío que yo lo estaba pellizcando. ¿Ese? ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá. Se me cagó un rabo. Tiene que chicharrado el plant. Hay que ver si se puede raspar ese. tal vez no se lo quería comer la crista aquí está la Fabi sacando los pescados que se quemaron aquí en la mesa aquí lo voy a poner un rato voy a repartir la salada pues si es que no hay nada y la lechuga déjate la debo Chile no compró solo de lata hay porque vos cuáles querés ahí lo sirvió a toda la fama ya voy a esperar por ahí creo que vienen los del villano a ver vaya cristi siéntense sobró un plato verás como me dieron el plato de la roca esta Fabi porque tiene una gran pena yo la Tati le dije que lo fuera atrás mentira esa no quiso oír me dijo por pena realmente buen provecho para las personas que almuerzan y nos den nos costó grabar ya este videíto pero un señor nos dio chance de no poner la música la Tati no le puede dejar ni un ratito en la cocina uno porque se le quema todo muchachos aquí están estas rajas encendidas si la paga ocupar nosotros ya no vamos a ocupar aquí gracias miren la señora nos prestó la cacerola del chalet dígale si se las presta a ustedes así es que no quería quitarla nomás lo que no queda me quemará no me la quemará no me la quemará no me la quemará en la piscina de la pez no me la quemará no me la quemará la espina de la pez 7 minutos hasta acá solo 10 minutos a ver las escuelas y a cuánto por eso no sale mal en el clima se trata de inactivar ay, no se activa ¿cuánto? ¿estás cantando todo? en youtube yo creo que no lo pueden hacer a las escuelas, a las escuelas por eso me gusta mucho el clima que le ponga aquí como te voy a hacer que no se pero a mi me gusta más el clima que como de aquí el río, a mi me gusta y el del mar, de Santa Copedia no se si es por mi pero va que queda bien chiquilloso y el fernodino y el yo por eso no te quise llevar ahora a la planeta y así de arriba a mi me había tenido y ahorita estoy sintiendo esto es como pero no tiene chiquillo en cambio el del mar a mi me quedo frío a mi me quedo frío a mi me quedo frío hace tiempo quería comer pescado no había tenido pero la clase de pescado también tiene mucho que ver es que donde se llama este esta es mi jarra ahora entonces me necesito porque en que venden así en los comedores es de camalito Ah, sí, este sí es el de aquí. Este es para un cómodo de este postado, ¿no? Bien, fíjate por qué la... Depende de cómo ves. Bueno, fíjense que no pudimos, este, ¿cómo se llama? Grabar mientras estábamos comiendo porque había mucha música. Ah, sí. Es que vos sos bien lenta para comer. A mí dejo la bebida de una. Es que es pescado. Hay gente que cuando come pescado, come bien despacito. Así sale también. Yo me comí uno grande. Pues si no pudimos grabar mientras estábamos comiendo porque pusieron música y todo eso, ahí es bastante complicado. No te vas a mirar, sacar las tortillas ahí, meterlas arriba en el plato y metes el pescado allí, Cristi. A ver. Voy a enojar. No, no. Es que ahora todavía viene gente... Tengo guía de tortillas, ¿cuántas es tuya? Por 50. Sí. Que están grandes, vamos. Las tortillas están baratas. ¿Qué? No, porque en el mes. No, porque en el mes. Sí. Pero mira, las tortillas hoy te dan 10 por un dólar, ¿no? ¿10 por un dólar? No. A 4 son. ¿En qué? Por la cora. No inventes aquí. Pero en todos lados. Ajá. Pero esas son justas porque están grandes. Están bien gruesas, ¿verdad? Es como que te dieron 5 por la cora. Ajá. ¿Y a vos te gusta gruesa o delgada? Perdón. A mí más delgadita. Me gusta más. A mí delgadita me gusta. Ay no. Depende, niña, como el hombre le da el amor. ¿Por qué no la tenía chiquita? ¿Por qué no la tenía chiquita? Ajá. Pero es solo la misma posición. Crixi. Ajá. Ajá. Ay no, la verdad que me llené. ¿Y por qué no importa el tamaño sino que el movimiento? El movimiento. Ajá. No. No, no hables de esas cosas. No, si nosotros no estamos hablando nada mal. Si vos estás tomando. Muchacho, un minuto, regáleme. Nosotros no vamos a putear. La gente no vas a caer. Porque son solos. Pueden ser bien grandes. Pero si son delgaditas no hay más pielas. No, porque un minuto. Son más ricas. Pero acuérdate que ellos están tomando y es como que nosotros saliramos a todos. No, porque él nos dijo que sí va. Lo que pasa es que el otro salió. Pero cada rato le va a decir. Cada vez que él vaya a poner le vas a decir. Miren, no es cierto. Ajá. En todo lo que la busquen. En todo lo que la busquen. En todo lo que la busquen. Fíjate, pero yo le voy a platicar. Que uno no puede salir a grabar cuando son días festivos aquí. Porque la gente usa... Es que fíjate que la Fabi por qué no me avisó. Porque avisarme ayer de las 6 para acá. Yo qué planes iba a hacer, Cristi. Porque nosotros en realidad teníamos... Siempre solo barras cuando venimos nosotros. Ajá. Quieres que solo...